Gilmar, has hablado de cámaras IP y de HD. ¿Qué son? ¿Cuál es cada una de ellas y qué diferencias tienen? Ok, las cámaras Turbo HD son cámaras que son cableadas, que son las cámaras que vemos actualmente. Simplemente que la tecnología ha avanzado. Anteriormente teníamos cámaras analógicas, que es estas camaritas que veíamos con cierto nivel de pixelaje, que veíamos en esas camaritas así medios grises. Actualmente existen cámaras con resolución de 720p y 1080p, que es lo mismo que vemos en nuestras cámaras de teléfono celular. Entonces la resolución avanza y se ve muchísimo mejor. Se ve una imagen más nítida. Los colores se ven más vivos. Podemos visualizar más las cosas. De hecho, en las cámaras Turbo HD podemos visualizar muchas veces dependiendo del tipo de cámara, pero se pueden ofrecer para las entradas a los condominios. No sé si han visualizado, han visto a veces que está una camarita justo en la garita donde ponemos muchas veces un carnet para abrir o nos exigen la cédula, demostrar la cédula para poder levantar el brazo para poder pasar. Allí abajo a veces hay una camarita que está visualizando y está grabando constantemente las placas de los carros que van entrando. Entonces, las cámaras Turbo HD tienen una amplia gama de soluciones, digámoslo así, dependiendo de lo que se necesite. Las cámaras IP son cámaras que no llevan cableado, que son cámaras Wi-Fi, que son unas cámaras que van casadas con el NVR, que es en donde va a ir la grabación, que es donde va el disco duro. Estas cámaras IP son para personas o para soluciones que no ameritan o que dicen mira, yo no quiero ninguna clase de cableado, yo no quiero que me rompan paredes, yo no quiero nada, yo quiero simplemente mi camarita conectada y listo. Esa solución existe. Existen diversos tipos de cámaras, dentro de ella también podemos mencionar la que es ESVIS, que no la había mencionado anteriormente, pero pertenece a la misma familia de Hikvision. Este digamos que es una marca de cámaras, digamos como ellos la llaman VIP, como la llamamos en la empresa VIP, ¿por qué? Porque estas son la clase de cámaras que estoy comentando inalámbricas o uno de los tipos de cámaras inalámbricas que tienen audio bidireccional. Estas cameritas, ¿para qué funcionan? Han salido muchísimo, no las han solicitado mucho para lo que es, por lo menos, mira voy a dejar al bebé con la nana en la casa. Son unas cameritas que las pueden visualizar acá en la pantalla. Son muy prácticas, muy pequeñitas y no pasan muchas veces por cámaras. No son cámaras ocultas, pero son cámaras que pueden pasar como por un adorno, digámoslo así, por una corneta, parecen más un tipo corneta. Entonces, este audio bidireccional, ¿para qué nos funciona? Podemos escuchar lo que están hablando en el lugar donde está la cámara y cualquier cosa que queramos opinar, simplemente lo que vamos a presionar en la pantalla, como lo pueden visualizar acá, se presiona el botón como cuando vamos a marcar o vamos a hacer una nota de voz similar. Se marca y nos van a estar escuchando como una especie de intercomunicador. Así funcionan estas cámaras. Son súper prácticas, son livianas, son pequeñitas, vienen de hecho en dos colores blanco y negro, pero son súper prácticas. Estas son el tipo de cámaras IP, que son, que estas tienen audio bidireccional y tienen para incluirle una memoria micro SD, que no hace falta que tengamos un NVR, un aparato tan grande, simplemente tenemos una memoria micro SD que le vamos a colocar a la camarita y lo que podemos hacer. Y allí se registra. Allí se registra. Es como el video. Es como el grabador, sí, pero obviamente la memoria micro SD tiene menor capacidad. Lo que podemos hacer es que llegamos en la noche, sacamos la memoria micro SD, la colocamos en nuestra máquina, podemos bajar toda la información, dejamos la memoria micro SD dependiendo en cero, y la volvemos a colocar en la camarita y la ponemos a grabar nuevamente.